Oye mijín, ¿por qué estás triste mi hermano? Hoy es fin de semana y vamos a gozar Vámonos Desde los estudios Napo y Jam Records Aquí vuelve otra vez Más fiestero que nunca Morochito de oro Nunca son más vivitas Saltando, 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 saltando Esto Tomando un buen traquito Vamos a bailar Llegó fin de semana, ahí vamos a bailar Llegó fin de semana, ahí vamos a gozar Llegó fin de semana, ahí vamos a bailar Llegó fin de semana, ahí vamos a gozar Tomando un buen traquito Yo bailaré tomando cervecita Yo bailaré tomando cervecita Yo bailaré tomando cervecita Yo gozaré Yo soy solterito, gozo la vida Ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Yo soy solterito, yo soy solterito, yo soy solterito, yo soy solterito, gozo la vida Ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Prefiero ser quietero y borracho Que llorar por tu amor Si tú ya no me quieres No te voy a rogar Si tú ya no me amas Puedes marcharte Si tú ya no me quieres No te voy a rogar Si tú ya no me amas Puedes marcharte Llorar por tu amor Ni que estuviera loco Sufrir por tu amor Si no hubiera nadie Llorar por tu amor Ni que estuviera loco Sufrir por tu amor Si no hubiera nadie Mejor solterito, gozo la vida Ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Mejor solterito, gozo la vida Ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Un fuerte abrazo, marquito a mi chala, profesor Un saludazo, para todos los DJs, suena suena mis canciones, eso Para todas las chonitas bonitas, ha llegado un ecuatoriano, alzando la pollerita Llegó fin de semana, ahí vamos a bailar, llegó fin de semana, ahí vamos a gozar Llegó fin de semana, ahí vamos a bailar, llegó fin de semana, ahí vamos a gozar Tomando un buen traguito, yo bailaré, tomando cervecita, yo gozaré Tomando un buen traguito, yo bailaré, tomando cervecita, yo gozaré Yo soy solterito, gozo la vida, ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Y yo soy solterito, gozo la vida, ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Si tú ya no me quieres, no te voy a rogar, si tú ya no me amas, puedes marcharte Llorar por tu amor, ni que estuviera loco, sufrir por tu amor, si no hubiera nadie Mejor solterito, gozo la vida, ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Mejor solterito, gozo la vida, ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Mejor solterito, gozo la vida, ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Mejor solterito, gozo la vida, ando en fiesta y fiesta, cantando y bailando Mijita, te juro que te olvidaré Te juro que te olvidaré Hasta la vista, baby